El Grupo Renacer se dedica, somos un grupo de padres que manejamos la pérdida de hijos y lo que nosotros buscamos es la finalidad de ayudar a otros padres. Renacer es una finalidad sin fines de lucro, nos ayudamos mutuamente a través de reuniones. Y es que aseguran que la superación es difícil, ya que esto es algo que en ocasiones no tiene explicación. La pérdida de un hijo no tiene nombre, hasta ahorita científicamente no le han buscado nombre. Cuando muere tu papá, pues huérfano, cuando muere tu esposa, viudo. Pero cuando tienes una pérdida de un hijo hasta ahorita, pues no tiene nombre. Entonces nosotros hemos buscado y somos testimonios vivos de que Renacer da resultado a través del contacto con otra persona. Sin embargo, dejen en claro que este no es un grupo de duelo. En los grupos de duelo, toda su dinámica se centra en el individuo, en el dolor. Nosotros consideramos que eso es bueno, pero no es suficiente. Lo importante es superar ese dolor y reflejarlo en una acción positiva hacia otro ser doliente o hacia la comunidad en general. Mencionan que dar amor a quien así lo necesita es un acto en honor a sus grandes ángeles. ¿Qué voy a hacer en memoria de mi hijo fallecido? Entonces la manera que hacemos nosotros es trascendemos, pero trascendemos por amor a ellos, del cual ayudamos a la persona que sufre. Me pongo en su lugar y de esa forma pues trasciendo y ayudo a esa persona que está pasando por la misma situación que uno. Y todos los que estamos allá pues prácticamente perdimos a un hijo. Las reuniones se realizan de manera constante y si usted desea mayor información puede comunicarse al teléfono 99 91 48 41 28.